Miren chicos, les voy a mostrar aquí en video, miren nada más, estos son los rincones, estos si son rincones escondidos, eh, miren, vean, vean nada más, y voy para arriba, voy para arriba, para adentro, a ver si no andan la enjambre por aquí, no, miren nada más, también la verdad solo no me hubiera atrevido, andan unos chamacos aquí, ahí escuchen su relajo, miren nada más, miren, todo el pedregal que hay aquí, ahí está, bajito, eh, bajito, aquí está, muy bien, claro, ahí están todos los chingos, ¿Qué pasa?